En principio Silvia Ramos me planteó que ahora tenían reunión de bloque para tomar una decisión a ver qué hacíamos con un avalúo impositivo que sabían que estaba previsto para tratarlo el día de la fecha le dije que bueno, íbamos a esperar y que presupuesto íbamos a empezar a charlar el lunes una vez que tengamos resuelto el tema de avalúo impositiva Se pueden tratar los tres proyectos de leyes, se pueden tratar juntos no hay problema, en una misma sesión pero lo real es que nosotros necesitamos obtener rápida aprobación de avalúo impositiva porque más tarde del día 5 deberían estar aprobadas estas leyes para poder emitir las boletas para que los ciudadanos empiecen a llegar a su casa Uno siempre encuentra motivos para enojarse, siempre uno encuentra motivos Martín Kessner yo no creo que haya mentido Es más, yo me he pasado en este recinto y en esta cámara escuchando hasta hace 10 días el helicóptero de la Rúa y no nos ofendíamos y nos íbamos Las realidades son realidades, lo que estaba haciendo el ministro Kessner era planteando cómo se había llegado a esta situación y lo real es que si creían, como dicen los tuits de Tanú de algunos legisladores más, los legisladores tuiteros que tenemos ahora acá en la cámara podrían haber rápidamente empezado a contestar y a plantear su duda estaba ahí adentro, estaba el quien no veía el senador, Juan Antonio Gantus que ustedes recuerdan, fue el último ministro de Hacienda creo que nadie mejor que él para contestar y para desmentir según ellos los dichos de Kessner es mucho más fácil retirarse, ahorita me enojo y me voy creo que las cosas no deberían funcionar así nosotros nunca hemos funcionado así, creo que nos hemos quedado a las discusiones hemos escuchado, si ustedes recuerdan largas presentaciones en su momento de costa de los distintos ministros también quiero recordar que los dos primeros presupuestos de Pérez mientras Cornejo era presidente de la Unión Cívica Radical fueron aprobados en muy corto plazo y con endeudamiento y el tercero se demoró un poco más pero también fue aprobado con endeudamiento el cuarto presupuesto, el que no se aprobó en el Senado, fue aprobado en diputados recordemos que ese presupuesto fue presentado de equilibrado fue presentado sin endeudamiento y además de aprobarle esos endeudamientos en presupuesto le aprobamos otros endeudamientos como fue el caso de Aysan o sea, hubieron distintos endeudamientos o sea, no nos pueden culpar de que no le... que nosotros le pusimos palo en la rueda yo siempre digo lo mismo uno se puede tropecer porque le ponen palos en la rueda o porque se pisan los cordones